Me llamo Tania Bergkist, soy doctora en matemáticas, así que soy matemática. También soy bloguera y escribo sobre la locura de género que tiene lugar en Suecia. Dedico este documental en parte a mi abuela, que murió hace dos años. Le gustaba mucho Rusia. Ahora está en el cielo, pero seguramente quisiera que yo hiciera esto. Ayer estuve pensando en ello, en si estoy haciendo lo correcto y si debería hablar de la locura de género, y creo que mi abuela querría que hiciera esto. Tomo azúcar para activar el cerebro. Este es un partido feminista que quiere llegar al parlamento. ¿Puedo hacerle una pregunta en inglés? Soy sueca. Por supuesto. Estamos grabando un documental sobre el problema de género en Suecia. Sé que usted está concienciado sobre el asunto del género. Eso espero. Defendemos la igualdad entre hombres y mujeres, pero creo que hemos ido demasiado lejos en el asunto del género. Por ejemplo, en el sistema educativo, cuando dicen que hay que deconstruir la masculinidad para mejorar el rendimiento de los chicos. Incluso si no hablamos de la deconstrucción de la masculinidad, porque es un término académico. Pero es precisamente lo que no entiendo. ¿Cómo podemos deconstruir la masculinidad en los niños? Es imposible. Les podemos enseñar que hay muchas maneras de ser hombre. Los hombres son los que hacen la guerra. Eso es lo que ha dicho, y las mujeres no. Entonces, ¿no cree que las mujeres que hayan llegado al poder...? Porque en Suecia se dice mucho que las mujeres tienen que hacerse oír y llegar al poder. ¿No cree que...? No. ¿Cree que las mujeres son más pacíficas? Sí. De acuerdo. No me siento cómoda con esto. Sí, pero me están grabando a mí. Creo que está firmando su oreja. No tienen que evaluar a los niños. Tienen que enseñarles con qué juguetes jugar. Sí, dejarles ser lo que son. Bien, tenemos buenos políticos, sin duda. ¿Qué? Me acusa de no ser... ¿Vale? ¿Yo como un iPhone? No, no filmame yo. ¿Cómo un iPhone? Me acusa de no ser una bloguera independiente. Le he dicho que claro que soy bloguera y matemática también. Dice que trabajo para Russia Today. Y le he contestado que yo no trabajo para Russia Today. El equipo de camarógrafos sí, pero yo no. Vamos a preguntarle cuál es el problema y qué pasa si Russia Today firma un documental sobre el problema de género. ¿Hay algún problema? Quiero decir, ¿por qué no quiere hablar con Russia Today sobre las políticas de género en Suecia? ¿Tiene algo que ocultar? O tal vez no se siente orgullosa de la política de género. No sé. Sí, vamos a preguntarle por qué no está de acuerdo con eso. Permítame preguntarle por qué... Sí, estoy tocando la trompeta y enseñando mis gafas de género. Pero tienes que verlo, Alexander. Tienes que verme llevando esas gafas. Ponlo desde el principio. Son bastante estereotipadas porque, como ven, tienen forma de corazones. Y no creo que a los expertos en género les gusten mis gafas de género. Me las he traído porque en Suecia todos tenemos que llevar gafas de género. ¿Y qué son? Son lo que te pones para conocer las relaciones de poder y para poder descubrir el desequilibrio de fuerzas que existe. Pero incluso leyendo esos informes con mis gafas de género puestas, como lo hago en el vídeo, no consigo comprenderlo. Bien. En un colegio sueco, los profesores de biología trabajaron junto con expertos en género locales y llegaron a la conclusión de que la metáfora de que durante el proceso de reproducción los espermatozoides eran activos y los óvulos pasivos refuerza los estereotipos de género. Páralo para que se vea mi comentario. Quiero saber lo que piensas. Es un poco loco, pero así soy yo. Son como las cosas que escribo en el blog. Son cosas que en la prensa se resaltan como buenos ejemplos. Buenos ejemplos. Cito de una entrevista. Queremos deshacernos de la metáfora que dice que los espermatozoides son activos y los óvulos pasivos en el proceso reproductivo y que los órganos reproductivos de hombres y mujeres son descritos como complementarios. Fin de la cita. Y sigo sin entenderlo. Y les aconsejo equipar a sus niños con algunos aparatos científicos. En el siguiente vídeo verán mi comentario sobre esto. Usando mi trompeta de género y mis gafas de género, se me ocurre la idea de cómo solucionar el problema de los espermatozoides activos. Propongo drogarlos para que se vuelvan pasivos también. Y por supuesto hay una solución. Así los espermatozoides serán pasivos, los óvulos también y todos serán iguales. Obviamente la civilización morirá y en unos años nos extinguiremos. Pero eso probablemente no tendrá ninguna importancia para los expertos en género, porque su ideología y su conciencia de género es más importante que nuestra supervivencia como civilización. En realidad tendremos que hacernos políticos e ir al parlamento para cambiar estas leyes. ¿Cómo lo llamarían? Sentido común, el partido del sentido común, porque sentido común es lo que hace falta en este país. No está grabando. Ahora voy a comprar un poco de comida para mis gatos. Voy a tomar esto y empezamos a comprar comida para gatos. Y aquí déjenme enseñarles lo que quieren mis gatos. Quieren todo, por supuesto. Y tienen que tenerlo. Me estás grabando a mí. Oh, perdón. Bien. Tienes que ser solidario, así que hay que poner el código de barras por la parte derecha. Ahora todo está perfecto. ¡Tripas! Me encantan las tripas. Yo les encanto a las tripas. Pero a mí también me encantan las tripas. Tripas perfectas, fantásticas, misteriosas. Pero, ¿qué hacen las tripas? Mira, Caca, cómete esta manzana. Cuando comes una manzana, primero pasa por el estómago y luego va al intestino. ¡Intestino! Podemos empezar, ¿verdad? Claro, cuando quieran. Encantada de conocerle. Estoy muy contenta de estar aquí. Soy Kaisa. Llevo trabajando casi toda mi vida en problemas de género. En primer lugar, voy a empezar con el año 1998. En Suecia puedes obtener un doctorado simplemente mostrando la diferencia entre niños y niñas a la hora de jugar y aportando soluciones a este problema, porque en Suecia los jardines de infancia son responsables legalmente de la igualdad entre niños y niñas. Nos ponemos estas gafas para comprobar cómo trata a los niños, cómo se dirige a ellos. Como ves, son rojas y azules. ¿Sabe por qué? No. El azul representa los ojos de los niños y el rojo el de las niñas. Intenten no tratar al niño según su sexo. Y cambio de gafas. Y esta vez digo, ¡oh, amarillas! Son gafas positivas. Utilícelas. Y después alguien pregunta, ¡amarillas! ¿Estas son algo así entre hombre y mujer? Eso no es algo sencillo, porque sus cerebros están llenos de... ¿cómo se dice? Prejuicios. Prejuicios. Me duda palabra. Hay un jardín de infancia sobre el cual podemos leer en un informe público sueco acerca de la igualdad en la educación preescolar y que probablemente ustedes no hayan leído, pero yo sí, y les puedo contar que decidieron parar a los niños en la puerta cuando salían para que no pudiesen alcanzar el patio antes que las chicas. Así que nuestros cerebros ya están programados. Por eso no nos resulta nada fácil cambiar. Pero trabajamos con niños, trabajamos para un nuevo futuro, trabajamos para una nueva sociedad. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No puedo hacer lo que mi madre hizo conmigo o lo que hacía cuando yo era pequeña. Ahora hay una nueva vida. Tenemos que continuar con la vida en la historia. Este es mi gato. Él también quiere formar parte de este vídeo, obviamente. Le encanta que lo graben. Y luego esta persona empieza a llorar. ¡Vaya! Tienes carácter. Tienes que volar. ¡Genial! Vas a correr, vas a jugar al fútbol, vas a ser el mejor. Y lo lanzas al aire. ¡Vaya! He vuelto a decir él. Perdón. Yo sé que es un niño, pero ¿usted qué diría que es? Luego van a casa a buscar más cosas geniales como esta, porque los niños intentan y quieren ser lo que la gente, los adultos, sus profesores esperan de ellos. Desde mi punto de vista, es darle a cada niño todas las oportunidades posibles. Es como en un bufé o mesa sueca, en la que hay un montón de comida y puedes elegir lo que más te gusta de ella. Puedes amar a una persona del mismo sexo o de otro sexo. Puedes amar a los animales. Puedes no amar a nadie. O puedes amar a la distancia. Si viven en países diferentes, puedes amarte solo a ti mismo. Eso es para mí. Ahora me estoy tomando un descanso de la locura. Así que pienso que ustedes deberían irse y dejar que mi mente descanse de esa locura. Regreso con ustedes quizás más tarde, con más locura de género, si están preparados para oírla. Así que, adiós. Está contento. Simple y llanamente contento todo el tiempo. Nunca se queja de nada. Siempre está contento y satisfecho con su vida. ¡Ay, Tommy! Ahora se lo quitas a ella. Quizás debería ponerlo en la repisa porque se lleva esto. Así que ahora voy a trabajar en la concienciación de género y ponerlo aquí arriba para que no pueda llevarse su juguete. ¡Oh, Tommy, dámelo! Ahora me lo quitas a mí. Pues estoy haciendo esto de la concienciación de género con mis gatos para poder jugar con mis gatas, pero obviamente a él le gustan todos los juguetes. Y ahora me lo está robando. ¡Nexinca! Mira esto. ¡Nexinca! Salto de la repisa. Probablemente necesito un experto de género aquí. Hola. ¡Qué estrés! ¿Vamos a pasear o qué? Caminen hacia la estación. ¿Cómo quiere que lo hagamos? No, no, no. Está todo bien. Simplemente caminen y conversen. Todo irá bien. Vamos, muévete. No es la dirección correcta, creo. Podemos ir por ahí. Vamos en esta dirección. Tranquila, tranquila. Lo que voy a hacer ahora es buscar juguetes codificados por género, porque yo no soy una experta y no he recibido educación de género para saber decodificar los juguetes codificados por género, como lo hacen en los centros preescolares suecos, como ya les conté. Tal vez esta serpiente de aquí es un objeto de preocupación de género para las chicas, porque creo que puede asociarse con varones. No lo sé. A ella le gusta. Aquí tenemos una rana. Yo he probado todo en este patio de juegos porque solía traer aquí a mi hija muchos años atrás. No muchos, pero unos años atrás. Se está moviendo. Se mueve constantemente lejos de mí. El hecho es que siempre que miras estas cosas, son buenas por una parte y quizás no tan buenas por otra. Creo que este auto es perfecto. Se cree que un automóvil para chicas tiene que ser rosa, pero es un auto. Pero si hay uno nada más, yo lo entendería si hubiera dos, uno de color rosa y el otro azul, entonces ya estaría decidido de alguna manera. Ahora solo hay un auto, así que no podemos decir si está codificado por género. No sé el resto de cosas, pero esto obviamente es algo para chicas, creo yo. Pero nunca se sabe. Tengo que preguntar a los fabricantes de juguetes. Pienso que esto es para los niños muy pequeños. Se pueden ver los dibujitos aquí. Se parece a un falo. Sí, un símbolo masculino. Sí, pero no lo es. No, yo no lo veo de ese modo. Ahora veo que eso es un símbolo femenino. ¿Qué pasa con el enfoque de la cámara? Ah, no, no. Ahora está bien. Así que voy a hacerlo de este modo. Voy a sacar una foto y enviársela al Departamento de Ciencia de Género para pedirles un análisis intersexual de esta pila de juguetes. Hola, colega. Hola. Yo no voy a decir nada. Él va a hablar. Vale, vale. Este es el que va a hablar. Así que ustedes hablan inglés. Sí. Ah, fantástico. Nos ayudaremos entre todos. De acuerdo. ¿Estudian algo relacionado con la educación de género en el colegio? Sí. Tenemos ciencias sociales y es donde nos enseñan mucho sobre esto. Bien. Aprendemos mucho. Muy bien. Sobre la igualdad de género y cómo ha mejorado en los últimos años. Muy bien. Está mejorando y tienes razón. ¿Y qué más? También aprendemos que hay una gran desigualdad en algunos países. Sí. Y que en Suecia está muy bien. ¿En comparación con quién? ¿Tú también crees que está bien? Creo que está bien. Sí. Por lo menos está mucho mejor que en la mayoría de los países. Sí. Sobre todo mejor que en algunos países africanos y árabes. Sí. En muchos sentidos. Así que es como una especie de milagro lo que tenemos aquí en Suecia. Sí. La igualdad de género, ¿qué es para ti realmente? La igualdad de género es el hecho de que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Sí. Y que gocen de los mismos derechos que los hombres o tengan las mismas oportunidades para mejorar su situación laboral y forjarse una carrera. Creo que el problema de Suecia es que todas las diferencias se consideran un problema. Hay que discutirlas, pero después se crea una sociedad que no tiene ningún interés. Como dijiste antes, hay pequeñas disputas. La gente discute las cosas. Es una forma de vivir. ¿Cómo deberíamos vivir de otro modo? ¿Debería un experto en la igualdad de género sacar a los recién nacidos del hospital y meterlos en cajas especiales de neutralidad sexual para que no se sometan a la codificación de género sin ningún estímulo? Nada, eso es lo que quieren hacer. Tienen debates sobre la igualdad de género en el colegio, ¿no? Sí. Cuando yo iba al colegio nunca oí hablar de la igualdad de género, con lo cual... Es algo nuevo. Bueno, tampoco hablamos tanto de este tema en el colegio. Pero se nota que controlas el tema por la forma en la que hablas de él. Escuché tus respuestas y sabes lo que decir. ¿Puedes argumentar tus ideas sobre ese tema? Sí, lo haces muy bien. De pequeños, mi hermano y yo, como les decía, llevábamos una vida normal y corriente, nos dedicábamos a jugar y yo ni pensaba en esas cosas hasta que me puse a leer la prensa sueca. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía siete años. Luego me pasé trece años sin ver a mi padre. No lo vi, pero después me encontré con él, cuando yo ya tenía 20 años. En aquel entonces estudiaba física en la universidad y nos hicimos muy amigos. Quedábamos cada día a tomar café mientras yo estaba estudiando y me di cuenta de que nos parecíamos mucho. A los dos nos gusta trabajar con la tecnología. Antes de que mis padres se divorciaran, mi padre siempre me traía muchos aparatos del departamento de física y mi hermano y yo nos dedicábamos a hacer microchips. Comprendí que los genes que marcan mi interés por la tecnología provienen de ahí. Así que me parezco mucho a mi padre, tenemos la misma manera de pensar. No sabía que tenías una hermana. Sí, es un año menor que yo. Terminé el doctorado un mes antes que él, así que gané la competición. Veo que ya te han lavado el cerebro. Sí, porque este es un postre de género. Acabamos de hacer una operación de cambio de sexo del postre. ¿Por qué tú tienes dos y yo no tengo ninguna? Deberíamos hacerlos iguales. ¿Esta es la igualdad? Sí, es una especie de extraña igualdad a lo sueco. Puede ser. Así que ahora estoy aquí comiendo un caramelo y esperando a que llegue mi tren. Lo hará en cuatro minutos. ¿Qué hora es? Son las ocho. Me gusta tenerlo todo bajo control. Soy una obsesa del control. Mi plan es grabarle también a él para que sepa qué se siente estando arrestada con una cámara frente a la cara. Aquí hay cámaras por todos lados, así que no veo ninguna diferencia. Alguien te está vigilando todo el tiempo. Ahora me voy a sentar del modo en que suelo hacerlo. Esto es muy cómodo. Me gusta poder sentarme si hay asientos libres para todo el mundo. Para mí está bien sentarse así, ya que tengo el título de doctora, así que eso compensa un comportamiento un poco alocado o sentarse de esta manera. Soy una persona con experiencia, así que puedo llegar a primera ministra sin ningún problema, si esa era tu pregunta. Mis canas son la prueba de mi experiencia. He podido sobrevivir en toda esta locura sueca, lo que demuestra que soy una candidata perfecta. Deberían votarme. Esta es la constitución sueca, escrita aquí. En primer lugar, tengo que estudiármela si pretendo convertirme en primera ministra, aunque no creo que nuestro actual primer ministro se la sepa de memoria. Todos tenemos derecho al trabajo, a la libertad, a elegir nuestra profesión y, además, el derecho a la justicia y el derecho a lo que sea. Es un derecho humano básico, escribir los derechos humanos. Aquí lo tenemos. Estoy en mi derecho de irme a casa a dormir porque se ha hecho demasiado tarde. Y esto también está vacío. Es domingo por la tarde, así que no hay casi nadie. Pero esto no está tan vacío. Ahí están esas cámaras de las que estábamos hablando. Ellos nos espían y nosotros les espiamos. Así que ahora puedo grabarlos a ellos y ellos pueden grabarme a mí. Somos iguales. La igualdad significa poder vigilar el comportamiento de los demás. Oh, está lloviendo. Tengo que guardar la cámara. La trompeta de género simboliza la locura de género en el mundo científico sueco porque me he enterado de que se lleva a cabo un proyecto con una financiación de 70.000 euros con el fin de investigar la trompeta desde una perspectiva de género. Podemos pensar en cuántos instrumentos musicales quedan por investigar, como la batería y otros muchos, desde la perspectiva de la igualdad de género. Así que tenemos que llevar a cabo tantas investigaciones y financiarlas con tanto dinero de los contribuyentes dedicado a estas importantes cuestiones que no estoy segura de que los suecos estén a favor de financiar estos proyectos, pero el gobierno sueco probablemente sí lo estará.